hoy le voy a hablar de la aplicación del tiempo de ios 15 las nuevas novedades como pueden ver tengo muchas aplicaciones pero no vamos a centrar en la que trae nuestro teléfono iphone podemos ver la nueva novedad que trae en ios 15 vamos a hacer que no notifique cuando esté a punto de llover vamos a seguir hacia abajo viendo las novedades pero en el apartado que le voy a mostrar en esas tres líneas es que vamos a hacer clic para poder ver la función entonces vamos a hacer en esos tres puntitos que están arriba y ahí cuando le demos nos va a aparecer la opción de notificar fahrenheit celsius reportar error vamos a darle a mi localización también podemos poner otras localizaciones que tengamos predeterminada es cuanto este vídeo espero haberle ayudado muchísimas gracias